Nos vamos ahora a hablar con el señor Carlos Marino que está aquí con nosotros, que muy amablemente, bueno, se hace un ratito de su tiempo, como siempre decimos, para hablarnos, no solamente de medio ambiente, de cuidados, de prevención, de muchísimas cosas que son tan importantes y que aunque parezcan que no y que a veces parece que bueno, que es algo sin importancia, sin importancia, perdón, realmente hay que tomar conciencia. Así que bueno, el señor Carlos Marino nos va a comentar, bueno, por qué nos visita hoy. Bueno, buenos días, como siempre, gracias por el espacio. Bueno, porque el domingo 5 de junio, como todos los años, se conmemora el Día del Medio Ambiente a nivel mundial. Esto se llevó a cabo en una asamblea de las Naciones Unidas en Estocolmo en el año 1972. Vos fíjate que a partir de ahí ya estaba la preocupación del mundo sobre lo que estábamos haciendo en contra de la naturaleza, ¿no es cierto?, y de los recursos naturales. Y bueno, se cumplen este año, el domingo, 50 años de esa conmemoración y todavía tenemos que seguir luchando y cada vez más. Absolutamente. Porque el avance del hombre hacia la naturaleza es muy tremendo y ha hecho cosas muy malas para el futuro, no solamente de nosotros, sino de las generaciones futuras. Siempre hay que acordarse que nosotros estamos aprovechando los recursos naturales y que también las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos. De esto se, perdón, ¿no? Dijo algo así como que se cumplen 50 años. 50 años el domingo desde que se empezó a conmemorar. No se ha aprendido nada en 50 años. Y yo diría que poco. O poco. Yo diría que poco. Lamentablemente. Lamentablemente se avanzó la deforestación. Por eso digo, a eso voy. Justamente los grandes incendios forestales que tuvimos, que son bastante recientes y que son súper impactantes y además generan un poco de miedo también, ¿no? Porque las consecuencias de todo esto seguramente van a ser... Sí, porque se pierde la biodiversidad que es tan importante, ¿no es cierto? Para el equilibrio de la naturaleza. Exacto. Hay mucha gente que, por eso estos momentos que nos brindas vos y el canal, es importante. Porque mucha gente desconoce y está bien. Yo también, hasta que me interesó este tema hace 20 años, aproximadamente, también desconocía cosas que yo no podía creer después cuando uno empieza a estudiar. Y a participar de congresos y todo eso, donde hablan autoridades sobre el tema, vos te das cuenta que el hombre avanzó en demasía hacia la naturaleza. Vos fijate, un ejemplo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Los humedales, ¿no es cierto? Que son lugares importantísimos de la biodiversidad, que no siempre tienen por qué estar inundados, pero son reservas de agua. Claro. Hace más de cinco años que presentan proyectos en las cámaras de diputados o senadores y cae por la gran presión de los lobbies. Claro. Entonces vos fijate, el hombre no se da cuenta que si va en contra de la naturaleza, después va en contra de la naturaleza, también se revela. Más allá de las situaciones normales, que es un terremoto. Sí, sí, de cuestiones naturales. Que es un volcán, en erusión, etcétera, que eso son temas naturales. Y el lema de este año es una sola tierra, porque todos los años ponen un lema diferente. Y vivir de manera sostenible y en armonía con la naturaleza. Por eso es importante que, una cosa que yo también te quería acotar, es la ley, que yo ya lo comenté acá. Hay una ley nacional que fue de educación integral, que fue votada en forma unánime para que en los colegios se empiece a dar educación ambiental con temas específicos y traversales. Porque, como siempre decimos, todo lo que sea ambiental es traversal a todas las materias. Claro. No es específica de una, es para todas, para trabajar en todas. Así que, ojalá que la provincia tome esa ley para que prontamente los jóvenes puedan empezar a concientizarse sobre el tema ambiental. Así que, bueno, eso es muy importante. Igual que todas las personas que están en la actividad pública también tendrían que tener conocimiento del tema. Una capacitación, por lo menos. Una capacitación, por lo menos básica. Por lo menos algo básico, sí, sí, sí. Bueno, y no sé si vos me querías preguntar algo. No, digo, justamente de lo que íbamos a hablar, ¿no? Esto se cumple cuándo? El día domingo, ¿verdad? El día domingo. ¿Y van a realizar algo al respecto? Entonces, lo vamos a hacer el viernes, o sea, mañana a las 13.30 en la plaza, estaremos con el centro permanente de hogar agrícola, que yo he dado algunas capacitaciones ahí y ha quedado una buena relación con la gente de ahí, con la directora y la gente de cooperadora y la profesora de jardín, por ejemplo. Y vamos a obsequiar a las personas que pasen por la plaza un plantín. Ok. Que puede ser de lechuga, puede ser de, ¿cómo se llama? La chicoria, puede ser de acelga o puede ser de rabanito. Hemos hecho de todo un poco. Para obsequiar y un granito de arena que vamos a darle a la gente para que se vaya dando cuenta, porque mucha gente no sabe. Claro, y además justamente para eso, bueno, pero seguramente le va a entrar la curiosidad de por qué lo están regalando, qué están realizando. Y se le va a dar un pequeño conflicto también y le van a contar el porqué de este movimiento que están realizando, que hay que decir que desde el hogar agrícola también hacen muchísimo y la verdad que los cursos que tienen de jardinería son muy lindos, muy completos, así que eso es muy interesante también. Entonces, bueno, a las 13.30, a 15.30 estaremos en la plaza obsequiando a los que pasen por la plaza un plantín de distintas hortalizas. Ok, bueno, entonces todos los que quieran recibir un obsequio en el día de mañana pueden pasar por ahí por la plaza. Sería muy interesante que pasen. Ah, que pasen, que pasen. Y así más personas se pueden ir concientizando sobre el tema, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Igual que con el tema de árboles, que seguimos... Mirá, hoy estuve viendo, yo vivo en la calle Reconquista, y se comienza en Valentín Vergara y termina en la Rea. Son 13 cuadras. Sí. Si hay 30 árboles, es mucho. Entonces, por favor, conciencia. Y acá se ha invitado, la municipalidad ha invitado a que la gente vaya a preguntar qué árboles se pueden poner. Claro. ¿No es cierto? Pero, por las dudas que no puede ir la gente, yo traje el número. Los números son 42, 22, 64 y 42, 50, 80. Sí. Para que pregunten cuál es el árbol, porque como Salto tiene veredas muy complicadas y chicas, por ahí el árbol tiene que... no puede ser, por ejemplo, árboles grandes, porque las raíces después rompen los caños, ¿cierto? Exacto. Y así que, por favor, las cazuelas nuevamente, porque la gente hace veredas nuevas y no dejan las cazuelas para poner árboles. Y los árboles son fundamentalmente, no solamente dan sombra, no solamente se cobijan los pajaritos, dan muchas otras propiedades. Beneficios. Beneficios, exactamente, la palabra es justa. Así que, bueno, ojalá empecemos a cuidar, porque todos, todos los que vivimos en esta ciudad, tenemos la obligación de cuidar nuestra ciudad. No solamente el municipio, que está bien que lo haga, obviamente, pero todos tenemos que cuidar, no derrochar agua. Seguimos baldeando veredas donde al lado están tratando de arreglar una pérdida de agua, por ejemplo, o a media cuadra de agua. El agua potable no es necesario en la vereda. Lavar la vereda casi todos los días me parece que no es lógico. Habría que tomar alguna medida, yo creo que el municipio va a tener que tomar medidas en eso, y poner o un solo día, o directamente, por ahora, no es necesario el baldeo de vereda. Es preferible que esa agua potable vaya para otros menesteres, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y recordar que tenemos una ordenanza muy nueva del año 19, que es el plan de ordenamiento urbano, donde tiene dos capítulos. El sexto, donde nos habla perfectamente de todo el tema de árboles, tanto árboles urbanos como en lugares de esparcimiento, y también lo del medio ambiente, donde hay que cumplir las leyes. Tenemos que empezar a que las leyes a veces, y las ordenanzas, se cumplan porque, bueno, se aprueban por unanimidad, pero después quedan dormidas, ¿viste? Claro. Y hay que tenerlas siempre vigentes en las ordenanzas. Exacto. Porque el pueblo creció mucho, y necesitamos que todo cuidemos, que no tiremos los residuos o la basura en cualquier lado, no ocasionemos nosotros más problemas de los que ya hay, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Es muy importante, sobre todo por esto, porque después cuando llega la temporada de verano, nos quejamos de que no hay presión, de que no hay agua, de que no se nos corta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando podemos cuidarla, no lo hacemos. Así que, bueno, ojalá que esto sirva para concientizar de alguna forma, no importa si no a todos, pero si hay un grupo de gente que se concientiza un poco, aunque sea sobre el cuidado de estos recursos naturales, sería importantísimo. Yo quería mostrar esto, que la otra vez me dijeron que no se vio bien, no sé si ahí se verá bien, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que tener una foto de eso y dejarlo en la pantalla. Porque es muy importante que se trabaje, por lo menos en algunos. A ver, a ver, ahí se lo puede tomar, a ver si viene camarógrafuera, a ver si lo puede tomar un poquito más cerca, porque claro, desde esta distancia que tenemos la cámara es medio difícil. Pero bueno, igual vamos a tratar de obtener una imagen más cerca. A ver ahí. Ahí está, ahí está un poquito mejor. Ahí, a ver ahí, bueno, ahí es justo la luz, el reflejo, claro. Bueno, no importa. Pero ahí se ve bastante mejor, por lo menos. Ahí hay objetivos, por ejemplo, del agua y saneamiento, que es un objetivo muy importante, el 6, que es el que yo más estoy trabajando últimamente, donde todos los, ahí está, ahí está, todos los municipios tendrán que estar trabajando, por lo menos en algunos de ellos. Exacto. ¿No es cierto? Esto es muy importante, porque esto se tomaría conciencia de la importancia del mismo, ¿no? Exacto. Ahí está. Así que bueno, son todas cosas que sirven para ayudar a mejorar. Ahí está. Bueno, vamos a repetir entonces. Mañana, viernes, ¿a partir de qué hora? De las 13.30. De las 1 y media de la tarde. De la tarde hasta las 3 y media aproximadamente. Estaremos con el Centro Permanente de Hogar Agrícola, en la plaza, seguramente esquina de Aristóbulo, el Valle y Buenos Aires. Perfecto. Y para obsequiarle a cada transeúnte, a cada persona que pase, un plantín. Un plantín. Exacto. Le puede tocar de lechuga o le puede tocar de alguna otra cosa. No importa, no importa. Pero la importancia es, claro, y que recordarle la importancia del cuidado ambiental y que todos pueden tener una huerta. Exacto. Por más chiquito el lugar que tengamos. Por más chiquito que sea el lugar, exacto. Hasta en macetas podemos tener tranquilamente. Sí, la naturaleza es muy solidaria en ese momento. Totalmente de acuerdo con vos. Muy solidaria. Es increíble. Una maceta y sale una hortaliza. Así que es impresionante, es muy lindo el tema. Además, a todos los que nos gustan un poco, unos saben más, otros saben menos, pero a todos los que nos gusta un poco lo que es nuestra tierra, la naturaleza, el arbolado, la importancia de los recursos naturales, es lindo y es interesante comprometerse con estas causas que son muy nobles. Así que, y que además son para todos, no solamente para nosotros, sino para nuestro futuro. Exacto. Así que, bueno, Carlos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Como siempre, vamos a nosotros a un pequeñísimo corte y volvemos enseguida. Muchísimas gracias. Por favor.